Saber que iba a ser papá es la noticia más importante de mi vida. Pero también me dio miedo. ¿Qué hacer? Me puse a escribir cartas, cartas a mis hijos, como una herencia sentimental para ellos, incluso desde que Franco estaba en el vientre de su mamá. Pero más allá de esa herencia sentimental, era una forma de relajarme, de compartir lo que estaba viviendo. Han pasado años, hermosos años como padre, y sigo escribiendo. Ahora es momento no solamente de que yo hable, sino escuchar a celebridades del deporte, del entretenimiento, de los negocios, de la vida cotidiana, de las redes sociales. Papás que han salido adelante, pero que también tienen un gran encargo en la vida, que es ser líderes de algún pequeño, de alguna pequeña. ¿Cómo han sobrellevado ellos la paternidad? Nos lo van a contar aquí en este espacio. Pero también mamás, también mujeres, que nos van a decir cómo ha sido su relación con los padres de sus hijos y también con sus propios papás. Soy un orgulloso padre de Franco y de Mía y le agradezco infinitamente a Laura que me haya dado el logro más importante de mi existencia. Y estoy convencido de que las mamás son lo más importante que podemos tener los seres humanos y que los papás estamos en un honroso segundo lugar. Pero también hay que valorarlo y hay que escuchar al papá porque todo lo que hacemos y todo lo que decimos, aun cuando de pronto nos equivoquemos, sale de aquí, del corazón. Cartas de Papá está hecho para todos ustedes y ojalá podamos encontrar algo, algo que se les quede y que les sirva en este papel tan importante y tan complicado que es ser padre. Soy Sergio Sepúlveda. Gracias por estar aquí en Cartas de Papá. Gracias.